Fue anoche, yo vine de la noche bajo ese tiempo de agua como a las 8 de aquí. Así llovió bastante. Sí, sí. No, 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 no. Se suelta de a poquito. El cinturón. Sí, él va haciendo cierre, es como que se tranca, él va haciendo el huevo, el ave. Guau, pero este sí es, pero no, no, pero no, es el mejor. Suéltalo de golpe y después vuelve. No, si lo suelto mucho, se queda adentro. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no se ha dispuesto el cartillo, eh, que la gente que viene. Ahí seguimos, eh, esto no va a ver. Ahora es el perro de bailarín, que es el perro de la avenida. Dobla, dobla, dobla a la derecha, como que va para la chuta, para... para Gustavo. Dobla a la derecha, como que va para Gustavo, pues ahí no va a ver, eh. Ella está afuera ahí. ¿Tú me mandas un mensaje de voz, obvio? No, yo la llamé para asegurarme directo un par de veces, eh, la llamé para asegurarme si era a las 3. A veces no tiene señales por horas. Bueno, yo me pude dar cuenta, pero yo la llamé varias veces. Yo crucé para acá, para mi casa casi como a las 2 de la tarde. Para esperar la hora aquí en mi casa. Usted sabe que este tránsito se pone bien. Pero ahora fue que entró ese mensaje. No diga eso. Pero así hay a tres en mi casa, a veces no hay señal, dice la sobrina mía, eh, que me llama de Estados Unidos y que yo te lo he dicho que tú vives en un monte y me dice. Bueno, no, no, no. Si, claro, no, 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 no. Gracias por ver el video.